El beneficio que recibe el obrero vence en estos días, ¿sí? La primera tanda que se hizo la tarjeta vence el día de hoy, 30 de octubre, y la segunda tanda que se hizo vence el 31 de octubre, por las dudas. O sea que el viernes, si uno, un beneficiario que tiene el boleto obrero, toma el colectivo y no renovó la tarjeta, le cobra la tarifa plana normal. Así es, va a subir al colectivo y le va a cobrar 29 pesos. ¿Qué hay que traer? ¿Qué documentación para obtener nuevamente renovar la tarjeta? Bien, tenemos tres tipos de boleto obrero. Tiene el empleado en relación de dependencia, que trabaja en el sector privado, tiene que traer la fotocopia del recibo de sueldo, el documento y la tarjeta sube. Hay que aclarar que el recibo de sueldo tiene que tener un neto menor a 25.500 pesos. Bien, tenemos también el empleado público, que es la mitad de pasajes, de cantidad de pasajes, que son 40 pasajes con descuento. Y ellos tienen que traer también fotocopia del recibo de sueldo, tienen que traer el DNI y la tarjeta sube. ¿Por cuánto dura el beneficio o la renovación? El beneficio dura un año, vence el 31 de octubre del año que viene. Sí, me faltó aclarar también el tema de monotributistas. Monotributistas también pueden ser la tarjeta obrero, que son 80 pasajes con descuentos al mes, a 18,85 el pasaje, y tienen que traer la constancia de opción, que es la que tiene la letra grande de la categoría, y solo entran los de la categoría A, B y C, la fotocopia del último pago, y también DNI y tarjeta sube. ¿En qué horario se atienden? Sí, de 8 a 13.30, de lunes a viernes, en España 54. Más allá de que mañana, hoy y mañana, se vence el beneficio, ¿tiempo para renovar? ¿Hasta cuándo hay? Bien, el beneficio lo pueden renovar en cualquier momento del año, una vez que esté vencido el beneficio ahora, en estos días, sí van a pagar la tarifa plana de 29 pesos, pero después pueden venir en cualquier momento del año, en los horarios que te dije recién, a renovar su tarifa de obrero.